Hola, gracias por la invitación. Les saluda el doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio Médico Sinojado de Puerto Rico. En esta pandemia, ciertamente, hemos estado muy activos, al igual que el Puerto Rico Público es el Trust. Primero, tuvimos un call center que recibimos sobre 100.000 llamadas. El call center en el curso que cogieron los médicos de Puerto Rico, sobre 8.000, lo cogieron en la plataforma del colegio, que lo hizo la Sociedad de Enfermedades Infecciosas. Hemos hecho sobre 50.000 pruebas de COVID y sobre 30.000 vacunas, y seguimos haciendo tanto pruebas como vacunas, participando, igual que el fideicomiso en la coalición científica. Ciertamente, esto nos va a cambiar para siempre y hay cosas que cambiaron para siempre. Por ejemplo, estas actividades virtuales que estamos viendo ahora, pero ciertamente estamos muy cerca de la meta y no podemos dejar caer la bola en estos momentos. Hay que seguir las medidas de precaución, mascarilla que cubra nariz y boca, distanciamiento social, lavado de manos, ir a vacunarse en cuanto le toque, con cualquiera de las vacunas que esté disponible, ¿verdad? Todas son muy efectivas, así que necesitamos que nos ayuden en todo ese proceso. Y ciertamente, también le enviamos un saludo al doctor José Rodríguez Orengo, director ejecutivo del Puerto Rico Público de Gertroz, y a todos los que elaboran en la entidad en su segundo aniversario. Esperamos que sean muchos más y que no sean tan agitados como este último año. Gracias por ver el video.